Se viajé irónicamente, pero seguramente estaban peleadas. Así que le piden a la piedra recordar lo que sucedió en aquel entonces. Saki desde escuincla tiene más de dos dedos de frente. Cuando decidieron volver, casi se matan por la lluvia. Entonces Yuka recordó lo que sucedió aquel día. ¡Suscríbete al canal!